Muy buenas noches hermanas y hermanos, que gusto que estemos nuevamente compartiendo acá en este su programa Orgullosamente Católico, gracias a este canal Arquidiocesano CDA. Los episodios anteriores, si no los han visto, les invito a que los busquen en nuestras redes sociales. El primer episodio lo tuvimos sobre cinco razones para sentirnos profundamente orgullosos. En el segundo episodio vimos el fundamento bíblico de los sacramentos. Fue un tema muy interesante que creo que ayudó y sigue ayudando a muchos. Hoy estamos en el tercer episodio y me da mucho gusto que estemos nuevamente acá conectados, siguiendo este programa, aprendiendo juntos de nuestra fe y de nuestra iglesia. Hoy en este tercer episodio quiero centrarme en algo fundamental. Y es el tema de la iglesia. La iglesia católica. ¿Por qué sentirnos orgullosos de pertenecer a esta iglesia? Lógicamente ha tenido muchas cosas negativas, ha tenido muchas caídas, muchos errores, y sin embargo es la iglesia que Cristo fundó. De eso quiero que hablemos este día, de el fundamento bíblico, de las razones para sentirnos orgullosos de pertenecer a esta iglesia, la iglesia católica. ¿Por qué católica? Empecemos por eso. Ya un padre de la iglesia en los primeros siglos, que de hecho lo voy a mencionar más en concreto, más adelante, Un padre de la iglesia decía, Mi nombre es cristiano y mi apellido es católico. ¿Por qué se llama católica esta iglesia? Digámoslo de esta manera y vayámonos a Marcos capítulo 16, versículo 15. Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 15. Aquí vamos a encontrar por qué nuestra iglesia es católica. Es católica debido a su misión, es decir, el encargo que recibe. Dice en Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. ¿Por qué nuestra iglesia se llama iglesia católica? Por la misión que recibe de ir a todos los pueblos. Eso en griego se dice católicos, que significa precisamente universal. Por la misión que esta iglesia recibe. Es decir, Jesús da una misión a unos hombres, a los apóstoles. Y esa misión es universal. Y estos apóstoles van poco a poco organizando esa misión y poco a poco entonces llevando adelante esa iglesia. No hay un nombre en la Biblia. Es decir, no se dice, esta es mi iglesia con este nombre. Y por eso se presta a confusiones, muchas veces. Pero eso no quiere decir que no se tenga un fundamento bíblico de cuál es la iglesia que dejó Jesús. Bien, lo primero entonces que hemos visto es, se llama católica por la misión. Pero ¿cuál es el fundamento bíblico? ¿Cómo descubrimos cuál es esa iglesia? Segunda cita bíblica. Vayámonos a Mateo 16. Y estoy acá siguiendo la Biblia de Jerusalén, solo que desde mi teléfono. Vayámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 18 al 19. Ya descubrimos en Marcos por qué se llama católica, por la misión que es universal. Ahora vayámonos a Mateo 16, 18, 19. Ahí dice así. Y yo a mi vez te digo, está hablando Jesús. Te digo, y precisamente se está dirigiendo a Pedro. Mateo 16, 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí está el poder que Jesús confiere a un hombre, a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro. Es decir, no está diciendo sobre esta Biblia edificaré mi iglesia. Que ya vamos a aclarar ese punto. La Biblia es un referente fundamental. Pero es la iglesia, son los apóstoles los que llevan adelante esta misión. Tú eres Pedro. Es decir, tú eres encargado, lo va a decir más adelante, de confirmar en la fe a tus hermanos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Me llama la atención esta promesa también que hace Jesús. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Han habido muchísimos ataques. Digamos dos cosas. Primero, para identificar esa iglesia que dejó Cristo, primero debe existir desde ese momento en el que estuvo Cristo en esta tierra. Primero. Segundo, debe existir en este momento porque así fue su promesa. Esta iglesia que yo voy a fundar ahora, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y ahí es donde descubrimos esto muy importante. Esa iglesia que estaba ahí cuando Cristo pronunció esto, es precisamente, y gracias a Dios, la iglesia católica. Y a pesar de los errores, de las fallas de muchos papas, obispos, sacerdotes, cristianos, ahí está, porque los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. No son hombres los que la llevan, simplemente Dios se la ha confiado a los hombres, pero es el mismo Cristo el que la dirige. Aquí vamos a responder a una típica objeción que normalmente hacen. Oiga, Padre, pero la piedra es Cristo. No se refiere a Pedro. Tiene usted toda la razón. Pero para esto, vayámonos a la primera carta a los Corintios, de San Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Aquí vamos a intentar responder qué significa esta piedra, si se refiere a Pedro o se refiere a Cristo. De hecho, Cristo es la piedra angular. Pero veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11. San Pablo le está escribiendo a los Corintios. Dice así, capítulo 3, Primera de Corintios 9, 11. Ya que somos colaboradores de Dios, y ustedes, campo de Dios, edificación de Dios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento, y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el que ya ha puesto Jesucristo. ¿Qué está diciendo acá San Pablo? Está diciendo, el fundamento lo puso Cristo, y eso nadie lo cambia, y lo puso sobre Pedro. Y la piedra angular es Cristo, pero el fundamento lo quiso poner en los apóstoles, y en concreto en el apóstol Pedro. Por eso va a ser muy importante esta sucesión apostólica que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, hemos visto ya tres cosas. Lo primero, ¿por qué Católica? Marcos 16, 15. Fundamento bíblico de esta iglesia, Mateo 16, 18, 19. ¿A qué se refiere este fundamento? Esta roca. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Leía algo bien interesante estos días. En la cultura judía y en la monarquía judía, el rey normalmente tenía un segundo al mando. Es decir, el rey, cuando él estaba ausente, siempre había, digamos, un subcoordinador, por decirlo en términos modernos. Es decir, un segundo al mando. Y lo que hacía el rey, estoy hablando de la cultura judía, lo que hacía el rey con ese segundo al mando era otorgarle las llaves para cuando él no estuviera. Y eso es bien impresionante. Eso es lo que hace Jesús con Pedro. Tú eres el segundo al mando. Yo te entrego las llaves. Y fíjense qué fuerte esta lectura. Y esta lectura se encuentra presente en todas las Biblias. Es decir, a ti te daré las llaves del reino. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates quedará desatado en el cielo. Eso es un poder. Un poder no por méritos propios. Porque Pedro falló. Se equivocó varias veces. Pero ahí es donde es Jesús precisamente esa roca firme. Y el fundamento son los apóstoles. Pero es el mismo Cristo el que va llevando adelante esta iglesia. Entonces, me llama la atención este detalle. Siempre en las dinastías judías, el rey ponía un segundo al mando. Y a ese segundo al mando le entregaba las llaves de su reino. Para que actuara en su poder, en su nombre, en su potestad. Y otro detalle bien curioso, pero que vamos a profundizar en otro episodio, es que también en la dinastía judía, en los reyes y toda esta cultura de reinos, otro detalle bien interesante es que la reina en la cultura judía no era la esposa, sino que era la madre. Pueden ustedes investigar en la cultura judía. La reina en un reino no era la esposa del rey, sino que era la madre. Esto nos va a llevar también a profundizar más adelante en otro episodio, porque nuestra madre, la Virgen María, es reina de cielos y tierra. Dejemos por el momento entre paréntesis esto. Quiero, a continuación, que hablemos sobre tres típicos errores. Tres típicos errores que se cometen al querer identificar a la iglesia. ¿Cuál es esa iglesia que ha dejado Cristo? El primer error es el de los nombres. El de decir, esta es la verdadera iglesia, porque aquí está el nombre de esta iglesia. Que, por ejemplo, la luz del mundo, que, por ejemplo, iglesia del camino, que, por ejemplo, iglesia de los últimos días, etc. De hecho, a la iglesia católica en los primeros tiempos se le llamó iglesia del camino. Fue uno de los nombres, por cierto, que se encuentra en los hechos de los apóstoles. Pero ese es un error. Es decir, querer fundamentar una iglesia a partir de que se encuentre el nombre en la Biblia es absurdo. Lo que hay que ver es las características de esta iglesia, porque aquí, en el momento fundacional, que ya hemos visto, Mateo 16, 18 al 19, en este momento fundacional lo que se da es el poder a Pedro. Y ahí es donde vamos a ir viendo la sucesión. ¿Qué hace Pedro? ¿Cómo lleva adelante esta misión que se le confía? Pues bien, uno de los primeros errores es el de los nombres. Esta es la iglesia porque ahí está el nombre. Y como la Biblia es palabra de Dios, entonces esta es la iglesia. No basta con que haya un nombre, porque pudiéramos entonces sacar muchos nombres de iglesias. Y de hecho, así sucede. Ah, que los nazarenos, ah, que, imagínense, leí uno de estos días un ejemplo. Por ejemplo, los iluminados, la luz del mundo. Pero como Jesús dice también que sean la sal de la tierra, puede alguien decir, vamos a fundar una iglesia, la sal de la tierra. Y a ellos le llamarían los salados. Entonces, lo de los nombres puede ser como una trampa. No hay que caer en esa trampa de lo de los nombres. No hay ningún nombre en la Biblia que diga, esta es la iglesia. Lo que sí vamos a identificar son las características de esa iglesia que Jesús le confía a Pedro. No hay ningún nombre, pero sí hay una misión específica. Hay un encargo específico. Vayan por todo el mundo. Ya hemos dicho, universal, católica. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice, sobre esta Biblia edificaré mi iglesia. Entonces, hay que fijarse en la misión y en las características de esta iglesia que fundó Jesús. Entonces, el primer error que hay que corregir es el de los nombres. Segundo error es el de sentir bonito. Es que yo estoy aquí porque aquí sí siento, lastimosamente, la fe. No puede reducirse a un mero sentimiento. Porque el sentimiento es algo pasajero. Las emociones van y vienen. Y tristemente muchos confunden la verdad con el sentimiento. Pero recordemos que el sentimiento pasa y la verdad permanece. Fíjense bien una de las cosas que dice muy claramente Jesús. El que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, no dice, debe sentir bonito. No, dice, el que quiera ser mi discípulo, ni ella sea sí mismo. Tome su cruz y sígame. Si yo estoy en una iglesia solo porque siento bonito, estoy equivocado. Porque puede que el sentimiento me traicione. Tengo que estar fundamentado sobre la roca, sobre la verdad, sobre esas características fundantes de esa iglesia, de esa misión que Jesús le encomendó a Pedro. No es el sentir bonito entonces lo que debe determinar estar en una iglesia. Porque esto confunde a muchos. Y muchos tristemente se valen del sentimiento. Que les doy juguetes, que les doy esto, que les pongo esto para que se sientan bonito. Pero las emociones pasan. Y nosotros debemos de estar fundamentados en la verdad. Segundo error que hay que corregir entonces es el de sentir bonito. El tercer error es una idea muy típica hoy en día. Ah, Padre, no importa la iglesia. Lo que importa es Cristo. No importa dónde me congregue. Pues todos hablan de la palabra de Dios. Es importante el episodio 2 que vimos la vez pasada. El fundamento bíblico de cada sacramento. Ahí está clarísimo. De la eucaristía, de la unción de los enfermos, de la confesión, del matrimonio. Ahí lo tienen. Si no han visto este episodio, les invito a que lo busquen en nuestras redes. Porque ahí lo van a encontrar. Fundamento bíblico de cada sacramento. Y lastimosamente, no todos tienen esta riqueza de los sacramentos. Aquellos que dicen, no importa la iglesia, importa Cristo. Cristo, y por eso buscan cualquier iglesia, permítanme la expresión, una iglesia de garaje, pues, están contradiciéndose. Porque lo que Cristo dejó, se lo dejó muy claro a los apóstoles. Y repito, el fundamento bíblico de cada sacramento es muy importante, que ya lo hemos visto la vez anterior. Nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento, Dios es un Dios celoso. Elige a un pueblo específico. Elige al pueblo de Israel. Y le va a decir, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y también en el Nuevo Testamento, Jesús elige a hombres concretos. Elige a doce apóstoles. Y ahí es donde les dice ese texto, uno de los textos que ya hemos visto, si lo repito, lo que ustedes aten aquí en la tierra, quedará atado en el cielo. Es decir, les da poder. Es decir, a este grupo, Dios, Jesús, les da esos poderes particulares. Entonces, hay que identificar dónde están esas características, dónde se cumple bien esa misión que Jesús le encargó a Pedro. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Cuáles son las características de la iglesia? ¿Qué características debe tener esta iglesia para identificarla como la iglesia que fundó Cristo? Y para acá, les pido que tengamos nuestra Biblia en mano para que juntos busquemos esos fundamentos de cada una de las características de esta iglesia. Primero, ya hemos visto en Marcos, vayan y prediquen el Evangelio. Predicar el Evangelio es una característica fundamental. Predicar el Evangelio. Él de Jesucristo, no cualquier otro Evangelio. Y luego, vayámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Dice así, Al contrario, vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí ya en los Hechos de los Apóstoles se está confirmando aquella misión. Les está diciendo, es decir, Jesús le da el poder a Pedro, pero acá les está diciendo, en Pentecostés, cuando reciban al Espíritu Santo, allí recibirán el poder para ya no sólo quedarse en Jerusalén, sino ir a todos los pueblos. Fíjense cómo dice acá, para ir a todos los pueblos a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Pongámoslo en una palabra, todas estas naciones, universal. Primera característica de la Iglesia es que predique el Evangelio a todos, a todos, sin excluir, por estudios, por etnia, etc. Predicar el Evangelio. Segunda característica, Hechos capítulo 6, versículo 4. Hechos capítulo 6, versículo 4. Dice acá, Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Están hablando los apóstoles, estos que recibieron esta misión. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Otra cosa muy importante en la Iglesia es la oración. Hechos capítulo 6, versículo 4. Tercera característica de esta Iglesia. Mateo 28, que es una cita muy conocidísima. Vayámonos al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, 20. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercera característica de esta Iglesia es el bautismo, que es uno de los sacramentos principales y que ya hemos visto su fundamento y más adelante quizá le dediquemos un episodio solo al sacramento del bautismo. Tercera característica de esta Iglesia, entonces, es predicar el Evangelio y además bautizar. Es la manera de ingresar a esta Iglesia. Vayámonos a la cuarta característica de esta Iglesia. Lucas 22, 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Acá dice así. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió, y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Le está diciendo Jesús a los apóstoles. Esto nosotros le conocemos como eucaristía. Jesús toma el pan, da gracias, lo reparte y dice, hagan esto en memoria mía. Cuarta característica de esta Iglesia es celebrar la eucaristía. que también le dedicaremos un episodio a la eucaristía en concreto para profundizar más en ella. Quinta característica de esta Iglesia. Vayámonos a el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 23. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 23. Les repito estas cuatro características que ya hemos visto. Predicar el Evangelio, oración, bautizar, celebrar la eucaristía. Quinta característica de esta Iglesia, Juan 20, versículo 23. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Esto es la confesión, el sacramento de la reconciliación. Jesús les está dando potestad a los apóstoles de perdonar los pecados. A los que ustedes se los perdonen, les quedarán perdonados. Por eso, la persona confiesa los pecados, porque es el sacerdote el que disierne si se puede perdonar o no. Es que así, lo dejó Jesús. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Quinta característica es entonces el sacramento de la reconciliación. Sexta característica, y esta es una característica muy importante. Hechos, capítulo 1, Hechos de los apóstoles, capítulo 1, versículos del 1, perdón, capítulo 1, versículo 14. Hechos, capítulo 1, versículo 14. Ya hemos visto allá en uno de estas características, creo que fue el segundo, Hechos 6, 4, que se decía que en Pentecostés recibirían el poder para ir a todas las naciones. Pues bien, en Hechos 1, 14, dice así, todos ellos perseveraban en oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Otra característica importante de esta iglesia, ya hemos dicho, perseverar en oración, predicar el Evangelio, bautizar, eucaristía, el perdón de los pecados, perseverar junto a María. Esta iglesia, una de las características fundamentales es avanzar hacia Jesús junto a María. Hechos capítulo 1, versículo 14. Séptima, sí, séptima característica, Hechos capítulo 1, versículo 15. Hechos de los apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Ya hemos visto, junto a María, eucaristía, confesión, oración y predicar. La séptima característica, Hechos 1, versículo 15. Dice acá, Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregados con el mismo propósito era de unas 120, les dijo, Pedro es el primero entre los apóstoles y le voy a dedicar un episodio solo a esto, solo al papado. ¿Qué significa ser el primero? Por el momento solo menciono esto y se repite muchísimo en los Hechos de los Apóstoles y en las Cartas de San Pablo. Pedro como el primero entre los apóstoles. Cuando hay controversias, cuando hay confusión, van a consultar a Pedro. De hecho, ahí se da el primer concilio en Jerusalén cuando se discute si la circuncisión o no la circuncisión. Pedro es el encargado, es a quien Jesús le confió las llaves, le confió esta misión. Y por lo tanto, una característica importante de esta iglesia es una cabeza que esté al frente Pedro. Por eso, repito, es muy importante la sucesión apostólica para no perder este encargo, esta misión, este poder que Jesús le dejó a Pedro y a sus sucesores. Muy bien, de todo esto que hemos dicho para no perdernos, hay como tres pilares fundamentales para identificar a la iglesia que Cristo fundó. Tres pilares fundamentales. El primero es la Biblia, que es lo que ya hemos visto, características de esta iglesia en la Sagrada Escritura. Primer pilar para identificar esta iglesia es la Biblia. Segundo pilar debe ser la historia, lo que ya les mencionaba. Esta iglesia que Jesús dejó debió existir en ese momento y debe existir ahora, porque en ese momento se la confió a Pedro y también le dijo los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es decir, que esta iglesia debe tener alrededor de dos mil años. Entonces, segundo pilar para identificar esta iglesia es la historia. Y tercer pilar para identificar esta iglesia es la tradición apostólica. Es decir, que lo que Pedro recibió no se haya perdido hasta nuestros días. Y eso es lo que quiero ya para ir concluyendo. Quiero que veamos algunos datos de esta sucesión apostólica. Que esas características de esta iglesia se hayan mantenido desde el inicio hasta nuestros días. Bien, primero es esto que ya les digo. Dos mil años de antigüedad. Tuvo que estar cuando Jesús le encargó esto a Pedro y tiene que estar ahora. Dos mil años de antigüedad. y respondiendo a aquello que ya decíamos también, ah, no, cualquier iglesia es igual, lo que importa es Cristo, es que Cristo se lo confió a Pedro, se lo confió a los apóstoles. Y se los digo de esta manera, la iglesia católica humildemente y gracias a Dios tiene todos los medios para acercarnos a Dios. Como ya lo veíamos en el episodio dos, Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos vida en abundancia y esa vida nos la da a través de los sacramentos. Pues en la iglesia católica gracias a Dios tenemos todos estos medios para acercarnos a Dios. La eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, la lectura de la palabra, la oración, etcétera, etcétera. Todos los medios para acercarnos a Dios. Yo estaré con ustedes, dijo Jesús. todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Lastimosamente la iglesia católica ha tenido muchas caídas, muchos errores y eso nos duele porque muchas veces le hemos fallado a Dios. Muchas veces hemos contradecido esa misión que hemos recibido y no podemos negar todos los errores, todas las caídas que la iglesia católica ha tenido a lo largo de la historia que han sido muchísimos lastimosamente. Ahora bien, eso no quita la promesa de Dios porque Dios no se contradice a sí mismo. Cuando Él promete algo, lo cumple. Yo estaré con ustedes todos los días de su vida y por eso la iglesia tiene que esforzarse continuamente en purificarse porque la promesa de Jesús ahí está. Yo estaré, yo estoy con ustedes todos los días de su vida. Fallan ustedes pero Dios no falla y por eso hermanos católicos debemos esforzarnos por representar bien esta iglesia que Cristo ha fundado. A pesar de los muchos errores ahí está esa promesa y eso de hecho es una de las cosas que nos hace también confirmar que esta iglesia es la que Cristo ha fundado porque a pesar de que han habido muchos papas que han hecho daño a la iglesia muchos sacerdotes que han ensuciado el sacerdocio muchos ministros que han ensuciado la cara de la iglesia el rostro de Cristo a pesar de todo eso ahí está la iglesia católica gracias a Dios porque no la llevamos hombres porque hombres fallamos fallamos podemos fallarles el que la lleva es Cristo y si persiste esa iglesia a pesar de los errores a pesar de las caídas es solo por esa promesa de Jesús yo estaré con ustedes todos los días de su vida pudiéramos hacernos esta otra pregunta solo Cristo salva claro que si solo Cristo salva pero el quiso dejar esa salvación precisamente bajo unos instrumentos concretos ya lo veíamos por ejemplo en la unción de los enfermos está enfermo alguno de ustedes llame a los presbiteros para que oren y lo uncan con el aceite la oración hecha con fe salvará al enfermo solo Cristo salva a través de ciertos instrumentos que ya hemos visto a través de ciertas características que ya hemos confirmado a través de la escritura por último y les prometo que esto es lo último hagamos un análisis o un recorrido así rápido porque no podemos dar un recorrido exhaustivo hagamos un recorrido rápido de estos 20 siglos en donde podemos gracias a Dios confirmar la presencia de la iglesia católica a lo largo de toda la historia y que estas características que hemos visto estaban al inicio estuvieron en el medievo y están actualmente en nuestra época voy a mencionar algunos años nada más no voy a hacer un recorrido exhaustivo solo voy a mencionar años y personajes específicos por ejemplo en el 2002 un personaje católico ahí está Juan Pablo II el Papa Juan Pablo II sucesor de Pedro 1962 ahí está el Concilio Vaticano II un concilio católico 1875 ahí está el Concilio Vaticano I un concilio católico vayámonos a 1545 ahí está el Concilio de Trento un concilio católico vayámonos a 1220 ahí tenemos a San Francisco de Asís un santo católico vayámonos a 710 ahí está un santo católico Adrián de Canterbury y también ahí vamos a tener en esa época también a San Anselmo de Canterbury vayámonos al año 430 ahí tenemos a San Agustín de Hipona un santo católico vayámonos al 397 ahí tenemos el Concilio de Cartago un concilio católico vayámonos al 318 ahí tenemos a un personaje católico Cirilo de Jerusalén vayámonos al 290 ahí tenemos a San Antonio Abad un santo católico vayámonos al 240 ahí tenemos a un santo católico San Cipriano vayámonos al 177 ahí tenemos a San Irineo de León un santo católico vayámonos vayámonos al año 90 ahí tenemos a San Ignacio de Antioquía un santo católico si católico San Ignacio de Antioquía él fue el primero de hecho que llamó a la iglesia a esta iglesia que Jesús dejó que la llamó como iglesia católica en una carta que él tiene a la iglesia de Esmirna él dice él dice que precisamente esta iglesia que dejó Cristo es una iglesia universal y utiliza el término católico San Ignacio de Antioquía en el año 90 y algo muy importante San Ignacio de Antioquía saben de quien fue discípulo nada más y nada menos de San Juan evangelista uno de los apóstoles el discípulo amado para ser concreto San Ignacio de Antioquía fue discípulo de Juan de Juan evangelista es decir que esto nos remite hacia su fundador en el año 33 que fue el mismo Jesús insisto solo un breve recorrido por estos 20 siglos que nos enseñan una cosa bien importante todos estos personajes que les he mencionado en el siglo XV en el siglo X en el siglo VIII en el siglo IV en el siglo I todos estos personajes eran permítanme decirlo con todo respeto pero gracias a Dios eran profundamente católicos amaban la Eucaristía amaban a la Virgen María amaban la Sagrada Escritura amaban la Santa Misa esto que nos hace decir nos hace decir Señor gracias por dejar esta iglesia Señor gracias por concedernos estar en esta iglesia que tú dejaste ayúdanos a ser reflejo de esta iglesia que tú quisiste dejar a purificarnos siempre podemos afirmarlo entonces sintámonos orgullosamente católicos de pertenecer a esta iglesia que Cristo fundó con mucho orgullo pero con mucha humildad porque hemos fallado muchas veces nos hemos equivocado y probablemente seguiremos fallando pero esa es la iglesia que Cristo quiso dejar y ahí está ahí nos acompaña tres pilares la Biblia la historia y la asociación apostólica que nos hagan concluir Señor gracias por estar en esta iglesia la iglesia católica hermanos muchas gracias por aguantarme gracias por estar aquí estaré pendiente de sus comentarios estaré pendiente de sus sugerencias para que sigamos aprendiendo juntos suscríbanse a nuestras redes CDA canal digital Arquidiocesano y ya conocen también las redes de este servidor Padre Sam ya sea en Youtube o en Facebook muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana para otro episodio de Orgullosamente Católico que el Señor les bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén